Según reportes del Comité Estatal para la Seguridad en Salud, en las últimas 24 horas fueron internadas 13 personas en una unidad COVID-19, lo que complica la atención médica para los pacientes. Es por eso que este punto de acuerdo que presento dice lo siguiente, el Honorable Congreso del Estado de San Luis Potosí exhorta al Gobernador Constitucional del Estado a implementar una campaña intensiva para que las personas que presenten su certificado de vacunación contra el COVID-19 reciban de manera gratuita su licencia de conducir con vigencia de un año. ¿Por qué? El impacto de la tercera ola de COVID-19 es ya el peor golpe que hemos recibido desde que empezó esta peste por el COVID-19. En el documento de su punto de acuerdo, el diputado local anexa un parte médico en el que se reporta que en las últimas 24 horas se contabilizaron 226 nuevos contagios en 22 municipios del Estado, así como cuatro defunciones, dos hombres y dos mujeres entre los 26 y 59 años de edad. Es por eso que el diputado y dirigente del partido Movimiento Ciudadano presentó un punto de acuerdo con carácter de urgente para que el gobierno del Estado implemente una campaña intensiva para que la gran mayoría de la población acuda a vacunarse. En su punto de acuerdo que presentó este día el diputado local, sugirió que antes de que concluya la presente administración estatal, otorgue licencias gratis por un año a quien presente su certificado de vacunación contra el COVID-19. Al corte del miércoles 11 de agosto se contabilizaron un total de 320 pacientes internados en los hospitales aquí en San Luis Potosí, de los cuales 101 se encuentran estables y 180 en condiciones graves, lo que representa un 63% de ocupación en camas generales, mientras que 39 personas se mantienen intubadas y con un alto riesgo de morir. Estas personas representan el 27% de ocupación de camas con ventilador automático mecánico en todo el Estado. Y es que el diputado recordó que, por ejemplo, la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Contimentados, Canirac, ya anunció la campaña Si te vacunas ganas, para estimular a la población a que acuda a vacunarse, además de ofrecer descuentos del 10 al 15% en la cuenta de consumo final, campaña a la que se han sumado aproximadamente 100 establecimientos de los 400 que conforman esta cámara.